Escomendete, amor, no vayas a salir Permite que te aleje Sin saber de que sufrí Escomendete, amor, no vayas a salir Espera un poco más Ayúdame a ocultarme por ahora ni de nada Escomendete, amor, no dejes que te vea Pronto se va a barrichar Y acabará por esperar Escomendete, dolor Y déjame quedar en ti Cuando se hayan marchado Entonces sí, lloraré Escomendete, dolor Quiero sentir que estoy mal Tengo que mirarme fuerte Tengo que mirarme fuerte Tengo que mirarme fuerte Tengo que mirarme fuerte A mi corazón A mi corazón Quiero sentir que te songrito a Dios Que a la fuerza ganen las ganas Y la soledad Tormiga la tristeza Y la decepción Tengo que me escuchar Quiero sentir que te pierdas Tengo que mirarme fuerte La tristeza Y la tristeza Que a la fuerza ganen las ganas Tengo que mirarme fuerte Y la tristeza Tengo que mirarme fuerte Para mi corazón